Amigos de Dios, adiós, el silencio loco, bailando Si, 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 oh, boca, boca, boca Ahí les doy Tere, ahí les doy Tere, disculpen A mi no me herites, ahhh Hola Reblequia Como esta la única mujer que entra aca constantemente No me toque la bombilla hijo de puta, no me hagan las marchas Si, 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 si Un río ese Tere Son todo un hijo de puta, loco Stream sale mal, final en el perro Che, eh, en serio no me anda, boludo, que bronca Acá estoy, ey, acá estoy, ey Acá chiquitito, todo esto no sirve ¿Qué pasó? Ya, se re trae Aaaaaah Yo tenía pensado tatuarme el miembro Te tatuas tú, por eso están como el orto los tatuos La concha puta de tu madre Yo vi un video en Twitter de un guacho tatuándose el pene Me traumó ver que acabo en pleno tatuaje Goooood Vamos a acabar mientras nos tatuamos Aaaaaah ¿Acabaste? Mira como escribo una barbaridad Recorcholi No, boludo, me pueden banear ¿Me pueden banear? ¿Cómo voy a decir recorcholi? Necesito que ustedes me ayuden a poner A ponerla Toma, toma tranquilo Toma, ingerí Ingerí la sustancia Eso opino, pedazo de Gil Díganme más retos Díganme más retos O haganme preguntas O muestren tetas, por favor, loco Hacia una banda que no ve una teta ¡Ey! ¡Sácate! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Sácate eso de la mano! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué onda los pi... ¡Oh! ¡Legiemi! ¿Por qué no estuviste entrando? ¿Por qué no estuviste entrando? ¡Decime por qué, carajo, no estuviste entrando! Sí, 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 sí ¡Oh! 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 ¡Ew! 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 ¡Dale! 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 ¡Sí, sí! Hoy la flayéo con hongo De acá Compramos como 5G de hongo Pa' ver... ¿Quedes ver mi billetera? Fíjate, ¿eh? ¡Oh! ¡Ey! ¡Miguitas! ¡Acá, acá, eh! Ahí les pasó Déjenme un segundo ahí ¡Hola! Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Miguitas! Sí, sí, acá La dirección es... Yo el tipo este A este tal Manu Castro Lo invité a que venga Yo lo caería tanto Porque 5 minutos con Manu Era lo mismo que 10 horas Con cualquier otro amigo Concha de la madre, guacho ¿Dónde se guarda? ¡Ah! ¡Me dispararon los huevos! ¡Dale! 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 ¡Va! ¿Le dieron un tic-tac? ¡Toma! ¡Aaah! Hola Así le dije Hola, ¿cómo estás? Mira lo que tengo ¡Aaah! ¡Aaah! Lo que levanta Es el tatuado en el pecho ¡Che! ¿Alguna minita Le me de? ¿No? ¿No ven que estoy tatuado? ¿Mangal Jet? ¡Uy! ¡Qué buen tema! Me desvío mucho, boludo Tengo un TDAH Zarpado Perdón, Gastón Disculpa, Gastón Gastón Facito Disculpa, toma un tere, Gastón ¡Aaah! ¿Estás loco? Sé que estoy loco Me voy a teñir el pelo Me voy a hacer un tatuaje Y me voy a perforar el orto ¡Aaah! Hola Sí, sí Estoy en stream Sí, sí Si querés Eh... Podés caer y... No sé Podemos, eh... Charlar un poquito acá ¿Ustedes se piensan que yo estoy llamando a alguien? ¿Quién voy a estar llamando? Estoy en el reloj, boludo ¿A quién voy a llamar yo? Si no me sueltan un mensaje las minas Tóxica, inexistente me llama Pasa esto Final inesperado Este es un canal Diverso Variado Eh... Sexo Messi tiene autismo Y vos tenés down Podré tener down Pero estoy siempre up Las minas Hoy en día Todas se fijan en el físico Pero se tienen que fijar En lo que uno tiene adentro Cáncer de pulmón No se fijan en el físico Se fijan en la billetera Y yo la billetera la tengo Pero muy llena De aire Va a ver Sí ¿Tenés OnlyFans? No es OnlyFans Pero es cafecito Vos te metes acá Donás 100 pesos nomás Y podés ver una foto De mi orto abierto así De mis patas Y de la mamá De alguna de los pibes No te voy a decir cuál Porque yo soy una persona Que persevera Que alcanza Que invierte Que se esfuerza todos los días No como vos Que sos un echado Que te vi la otra vuelta Tirado tomando merca Acá en la esquina Te vi a vos No te hagas el boludo Hey Pequeña No digas eso Eres gorda Parecía una dictadura ¿Te vas a morir igual que Hitler? Ya Era un montón el stream Era una barbaridad ¿No? El futuro del país Están los artistas de porno Furry Otro día lo explico mejor No, no, no Tenemos tiempo Nahuel Para, para, para Esto es un debate serio 26 Uy la puta madre Pero yo No, no calente la garganta Loco La concha de la madre Para el delay de la cam Perdón Perdón ¿Cómo anda ahí picho? Acá estoy Juan Estoy un poco Ya ¿Saben qué? En serio Yo no quiero streamer más Me cansé Me tiran las bolas por el piso Ustedes Arrapapá Pregunta Dos o tres dedos en la cola Depende de quién sean Si son los dedos míos Que sean dos, boludo Porque están larguísimos Si son tuyo, Juan Que sean cinco Arrrr Esa pistola es real ¿Vos te pensás que yo voy a mostrar una pistola Real, boludo Boludito Boludo, bitch Si yo voy a mostrar una pistola real No podría hacer esto Como dijo Un filósofo a una vuelta A mí me gusta ser Locomotor y vagon Por ahí ser vagon está bueno Pobre diabla Se dice que la han visto por la calle vagando Llorando por un diablo Que no vale un centavo Arrapapá Perdón Ya vuelvo Me voy a hacer una paja ¿Eh? Soy judío Hitler Dos puntos Perdón Agárrenme la banda Y empiezan así Escuchen Por todas las unas Dale Da Ah 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 De Ah Lolo Me Invento un chiste Pero me quedé Boludo Que se yo Me quedé El boludo No es crimen nunca más Boludo La puta madre Mario va a hacer ratitas Así De frente mal Están muy armadas Boludo No estaba bueno Se nos fue Se nos fue Lolo Mi mejor amigo Lolo Lolo siempre estuvo para mí Ahora está con los Con los más grandes arriba Seguramente jugando la pelota Con Maradona Capaz que está tomando merca Con él también Pero Lolo estás entre nosotros Lolo Lolo te escucho Anda la luz Bueno termino acá Aaaaa